Iniciamos un nuevo camino para potenciar el Consejo de Seguridad Interior y para que podamos día a día acrecentar la seguridad para nuestro pueblo. Seguridad que es un derecho humano básico, pero que también tiene una significación en distintos ámbitos. Les puedo asegurar que cuando se define la elección de destinos turísticos se tiene en cuenta la belleza, el paisaje, y en los primeros niveles de decisión es un lugar seguro. Nosotros estamos trabajando para que la Argentina sea un lugar seguro y también, por cierto, Río Negro y en especial esta ciudad de Bariloche. Hoy, con este acuerdo, una decisión política de la Presidenta de la República, con el acompañamiento y la decisión también de que todas las políticas públicas nacionales lleguen a la provincia con el compromiso del senador Miguel Pichetto y con la instrumentación del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo del doctor Arturo Puricelli, estamos iniciando una nueva etapa en la política de seguridad provincial. Una etapa en la cual se complementa el desarrollo que habíamos hecho un año y medio con esta etapa en la cual el lazo entre el Estado Federal y el Estado Provincial es aún más fuerte de lo que venía haciendo. Así que, Ministro, vamos a hacer todo lo posible para no defraudar esta oportunidad y para poder darle la paz y la tranquilidad que todos los renegrinos se merecen y que nosotros como hombres públicos y como hombres de Estado tenemos la obligación de dar. Estamos llevando adelante hoy con este inicio de convenio algo muy importante que tiende a la seguridad de la provincia y de ciudades como Bariloche que requieren de una atención muy especial. Son ciudades turísticas donde la inseguridad es un dato complejo, en donde los turistas no vienen a lugares inseguros. Y bueno, creo que Bariloche también va a poder tener un apoyo del Gobierno Nacional para fortalecer un espacio del ámbito municipal e integrarse a la tarea con la provincia y con la Nación.